El intento Lanza Rebeca, falla, lanza Jordan Poquito menos Muy arriba ese disparo Lanza O'Brien Dos para Rebeca Quedan los dos en la parte inferior Coloca otro O'Brien, lanza O'Brien Falla Y Jordan O'Brien Coloca la pizarra, 5 a 4, se acerca el equipo de los famosos Buena batalla la que estamos teniendo hasta el momento, familia Exoclon 5 a 4, la batalla de las mujeres a favor del equipo de los contendientes Ha llegado el sol radiante al circuito de oro a continuación Buena batalla, por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes la vikinga azul, Alicia Beltrán Dos entradas, listas, 3, 2, 1 Métale pierna, li, va Tiene cabezas, en alza Isabel Arricina Una mujer con el mejor porcentaje de victoria de la sexta temporada Ya eso es uno Caballero con más victorias, en atleta con más victorias es Frank de la Cruz Usted se preguntara, ¿por qué? Si Isabela, es la que tiene mejor porcentaje, no tiene más victorias, es muy sencillo Frank tiene más victorias, pero ha perdido más que Isabel Dale, dale, yo te digo, yo te digo, dale, dale Son los números en la sexta temporada que apasionan Van súper bien, Ali, no te ha sacado nada, vamos Hoy cualquiera de los dos equipos podría rozar y llegar a los 100 mil dólares En acumulados hasta el momento Muy bien, Ali, ya la alcanzaste, ya la alcanzaste, y vamos Va, 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 va Va a llegar primero al área de la puntería, Isabela Arresila Ven acá de 2 en 2 y va a sacar a su gato ¡A la banque, no la banque! Se ha complicado a Isabela esta puntería, no ha encontrado la victoria hoy en dos pasadas Más fuerte, ya, más fuerte Lance, Isabela Por tableros, una coloca a Isabela, otra para Isabela, que va a ocho puntos, los caballeros que están prevenidos también se van a enfrentar, otra para Isabela, lanza a Isabela, una paralisia que quiere recuperarse. Corre, corre. Mejor todas, todas. Batearon todas por acá. Un abrazo a alguien. Altita, ok, altita, vamos. Ya coloca a otro. Alicia solamente lleva a uno. Se le ha complicado a Alicia por la victoria a Isabela, por su primera victoria del día. Isabela retira. Coloca la victoria y el empate en la pizarra 5 a 5. Se empató la batalla de las mujeres. No. 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 No.